Mi presencia aquí en Catamarca es un compromiso para con los compañeros que componen la COPEBO que en un futuro ya tenemos las condiciones para que se transforme en partido nacional y puede llegar a ser una confederación de partidos donde convergen todos aquellos que de una u otra manera se nos cortó la posibilidad dentro de los partidos que componemos, se nos cortó la posibilidad, vuelvo a repetir de poder participar libremente y con libertad, valga la redundancia, en las distintas elecciones que se vienen desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Estamos en todo el país, la última presentamos lista en 135 distritos en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco ya conformamos el frente de todos que fue la última alianza que hicimos y bueno, en algunos lugares como en Catamarca experimentamos la primera experiencia donde la verdad que estamos contentos, fue la primera experiencia seguramente ahora habrá que ponerle mayor fugacidad, mayor dinamismo porque ganas le pusimos todas y podemos conformar un lindo frente y o arreglar con quien haya que arreglar. La mayoría de la composición de este partido somos peronistas y radicales y socialistas hay vecinalistas, aquí convergen todas las opiniones y mandamos un gran mensaje desde esta composición.